Hola que tal Mi nombre es José Moruno Kadima Creador del blog SnifferLabs.com Me puede encontrar en Twitter Bajo el link SnifferL4BS Damos inicio a esta tercera Cápsula de seguridad informática La cual es Wireless Pentesting desde cero En esta pequeña Cápsula del día de hoy Conoceremos lo que es AircrackNG Una primera parte Lo cual haremos uso de Airmon Y AirDumpNG Antes de todo Un breve disclaimer Que el contenido de estos videos son con propósitos Educacionales Con el fin de comprender E identificar Brechas de seguridad vulnerables En una infraestructura por medio de ataques similares SnifferLabs y las personas Nombradas en estos videos No se responsabiliza por las acciones O usos que se den a este material audiovisual Primero ¿Qué es AircrackNG? AircrackNG es una suite Que es usada En el área De las redes inalámbricas La cual cuenta Con Paquetes Con herramientas Dentro de todo De toda esta suite Como las cuales son usadas Para el sniffeo Inyección de paquetes Ataques De password cracking Fuerza bruta Contra los diferentes tipos de cifrado Existentes Los cuales son Web WebPA WebPA2 Como también WPS Que es Wireless Protect Setup En esto Lo primero que haremos Es conocerlo En esta cápsula Veremos lo que es el modo monitor Ya que vimos anteriormente Posibles errores Que se puedan tener Identificación de los access points Un sniffeo pasivo Y unos comandos básicos Que veremos a continuación Primero Iniciaremos con Lo que es AirmonNG Que está dentro de la suite Aircrack Lo primero que haremos Es hacer AirmonNG Y con esto Nos permite Identificar Las tarjetas Inalámbricas Que se encuentren En el En el equipo Con su Estatus Nuevamente Los repito En el caso Cuando aparezca La interfase Debería de estar acá VLAN0 VLAN1 Si están Desde un Cali En mi caso Es WLP2 S0 Y Mi tarjeta Con la que voy a trabajar El uso de Airmon Lo pueden ver Con Airmon Help Acá está Está AirmonNG Start Stop And Check Para inicializar Detener Revisar O identificar Lo vamos a ver enseguida La interfase El canal O la frecuencia Lo primero Que haremos Es hacer uso De AirmonNG Un check Y lo que nos permite Es identificar Posibles Procesos Que estén ocasionando Algún problema Entonces lo que haremos Es check Kill Y Si estaría usando Algún Algún pit O algún proceso Estuviera haciendo uso De la tarjeta Lo va a eliminar Por lo tanto Si tienen algún problema Hacen uso De Airmon Check Kill Para dar de baja La tarjeta Que se esté teniendo Algún inconveniente Entonces Por lo tanto Haremos uso De AirmonNG Start Nombre de la tarjeta Nuevamente ponemos En este caso Es esta Mod Managed Entonces AirmonNG Y Start La tarjeta Ponemos Unconfig Mon Porque ya está en modo monitor Porque ya está en modo monitor La tarjeta Para detener El Lo que Para lograr detenerlo El modo monitor Lo que tenemos que hacer es Airmon Stop Mon En este caso Mon0 Para ustedes Si lo tienen De esta manera Con eso detenemos El La El monitoreo Bajo Esa Bajo ese El modo monitor De esta tarjeta Lo eliminamos De esa manera Ahora Lo siguiente Es una vez que Que se realiza Este proceso Es necesario Nosotros Que conozcamos El El tipo De la tarjeta En este caso Si hago un Unconfig Está en modo management Podemos hacer Como hicimos El día de ayer Ifconfig Mon Down Y Config nuevamente Mon Mod monitor Y Ifconfig App ¿No? Hacemos un Unconfig Mod Y podemos ver Que está en modo monitor La siguiente herramienta La siguiente herramienta Que vamos a hacer Es AirDump NG La cual Nos va a permitir Hacer La captura De paquetes Específicamente Como siempre Hacemos uso De la ayuda Del help Y acá Vemos Todas las opciones Que nos Permita Lo que nos Permita Hacer uso ¿No? Acá tenemos Menos IBS Solo salvar La captura De los IBS Write Beacons Update Uptime Y lo Necesario Para hacer La prueba En este caso Lo que nosotros Hacemos Usar Será Del BSCID Y De lo De lo Principal En pocas palabras Para eso El uso Es AirDump NG La opción Y el nombre De la interfaz La opción Menos W Es el Prefijo Es Como Se va A almacenar Es decir AirDump NG Menos W Datos El nombre Para guardar Todo lo que Estemos Haciendo El snifeo Menos BSCID Que es El nombre Es el El AP Específicamente De que Access Point Se va A capturar Que esta Es la La MAC Address La otra opción Que es Menos ESCID Que es El nombre De la P Y Menos C El canal Que se va A hacer El monitoreo En este caso Vamos a hacer Un monitoreo General A todo lo Que pueda Encontrar Haciendo Un AirDump NG Y la Tarjeta Podemos ver Acá lo siguiente Ya Un rato Lo vamos A detener Y podemos Identificar Lo siguiente Que Acá se ve El número De canal El cual Es el proceso Es un proceso Continuo Que va Haciendo El recorrido El Tiempo Transcurrido Y La fecha Por lo tanto Que es lo que Tenemos Acá Tenemos El BCCID Como les Comunicaba Hace un momento Es la MACADRES Del ACCESS POINT PWR Que es El nivel De la señal Que se está Captando Por medio De la tarjeta Acá vamos a ver Que es que Está más lejos Es este Menos Uno Que esta Es una red Oculta Justamente Este es El SCID Es el nombre Del ACCESS POINT Luego Tenemos Los Los Beacons Frames Que son Los números De paquetes Que se está Enviando La data Que son Los números De paquetes Que Que se puede Capturar Acá se encuentran Los IBCON Los IBS Que Son necesarios Para la ruptura De la red WPP El Hashtag Forward Slash LS Son los números De paquetes Enviados El Menos El La opción De che Es el canal El cual Se llega A identificar Acá Luego LMB Es la Velocidad Máxima Soportada Según el Estándar Que se vaya Del ACCESS POINT Según el Estándar 802.11 Luego El tipo El cifr Que es el Cifrado El cual El cual Varía El cual Es usado O es detectado Por Mayormente Son CCMP RAP TKIP Web Web40 Web140 Y el que es Mayormente Usado Es el TechKip Y en lo que Llega a ser En redes Abiertas Y lo que es En WPA Que es El CCMP Es mayormente Usado Para lo que es WPA2 Acá podemos Verlo No Entonces El Out Es el Protocolo De autenticación Usado En el caso De WPA O WPA2 Es usado El El PSK Que significa Pre Shored Key En el caso De WEP Se usa Shored Key Luego Nuevamente Repito El SSID Que es El nombre De la estación Bueno El nombre Del ACCESS POINT En la parte inferior Tenemos el BCCID Y una Station Esta Station Son los Access Bueno Son los Equipos Que se encuentran Conectados A una Red Inalámbrica En este primer Proceso Identificamos Que en el Comteco 255564 Comteco 255564 Que lo podemos Revisar No está Acá Hay una Estación Conectada Esta es Suma Cadres Pero Acá no se Encuentra Hacedo Con BCCID Si lo Dejamos Un momento Más Corriendo Podríamos Identificar Cuál Es Por lo Cuál Lo Haremos Nuevamente Lo dejaremos Corriendo Por un Momento Para Identificar Bajo Cuál Se Encuentra Funcionando Acá Lo Tenemos Justo En este Momento Hemos Capturado Acá El BCCID 001333 A5 A5 2F Lo Podemos Revisar 2F ECB Acá Está Y Está Con El SCID Wi-Fi Net Entonces Es un Cifrado WPA Lo Que Nosotros Realizaremos Ahora En este Momento Es Atacar Específicamente Bueno Por decirlo Así Hacer El Proceso De Captura De Paquetes A Esta A Esta A Este Access Point Para Eso Haremos Uso De Your Dump Nuevamente Menos C El Canal Podemos Ver Que Canales Se Encuentra Es El Canal 6 Luego Menos Menos B SCID Como les Comentaba Cual Es El B SCID Seguido De Donde Lo Vamos A Almacenar Bajo Que Nombre Le Vamos A Ponerle Wifi Net Y El Nombre De Nuestra El Nombre De La De La Tarjeta Inalámbrica La Interfaz Mejor Dicho Entonces Estamos Inicializando Y Comenzamos A En este Momento Solo A Capturar Paquetes De Este Equipo Hasta Acá Podemos Ver Que Empezamos A Capturar Paquetes Acá Se Encuentran Dos Equipos Conectados Acá Ya Podemos Ver Lo Que Necesitamos Y A partir De Ahora Para Tratar De Romper Este Tipo De Este Cifrado De WPA Es Generar Paquetes De Tal Forma De Que Nos Permita Obtener Mayor Mayor IBIS Y De Esta Manera Acceder A Lo Que Es Conocido Como Su Handshake No El Día De Mañana Veremos Lo Que Es El Uso De Reply NG El Cual Usaremos Para Desautenticación Para Un Fake Authentication Un Packet Reply Un ARP Request Reply Un ARP El Ataque Chop Chop Un Reconectado Quiere Decir Que Aquí Son Varios Equipos Quizás Este Sea Un Dispositivo Móvil Lo Cual Veremos En La Cápsula Del Día De Mañana Lo Haremos A Un Nivel Más Específico Espero Que Les Agrade Las Cápsulas Que Las Vayan Siguiendo No Se Olviden De Que Si Tienen Alguna Duda La Pueden Hacer Haganla Igual Del Mismo Modo Hagan Las Búsquedas Respectivas En Los Buscadores Para Poder Identificar Mayor Información Ahora Solo Me Queda Decirles Muchas Gracias Por El Tiempo Que Están Tomando En Esta Cápsula Me Despido Nos pueden Seguirnos En Twitter A Jesse Tex Que Es El Que Está Haciendose Cargo De Una Cápsula De Metas Desde Cero Mi Persona Con Hacking Wireless Pentesting Desde Cero Y En Map Desde Cero Como También A Stay Dex Que Está Realizando Las Cápsulas De Python Y Os Synth Puedes Unirte A Telegram Como Acá Lo Podemos Ver Nosotros Tenemos Un Grupo Donde Compartimos Información Y Ya Estamos Para Absolver Todo Llevamos Más De 50 Personas Nos Pueden Agregar A Jesse Tex O A Sniffer Labs Y Con Gusto Los Agregamos Sin Más Que Decirles Nos Vemos En La Próxima Puedes Próxima